¿Cuánto tiempo antes? No, no, después de saber, después de saber. Claro. Uno reserva... Claro, pero ¿cuántos meses antes? Ah, no, un montón de meses antes, pero ya con la propuesta consolidada. Porque ya sé, te digo, no hay fecha en noviembre, querido. No, no hay fecha, no hay fecha de casamiento. ¿Un viernes? ¿Cómo conseguís a su... Perdónenme, yo no sé nada de Pampita. No, tal vez él es... Bueno, es un tipo poderoso, ella es que es Pampita. Pero lo que me llaman... Perdóname, nena, vos no te casás porque vamos a hacer la boda de Pampita. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Qué? Entre tus invitados de tu fiesta. Pico Mónaco, perdón. ¿Quién? Sí, sí. Poco Móni, Poco Móni, dije. Sí, sí, por supuesto, es mi amigo. ¿Está confirmado? Sí, sí, pero por supuesto, sí. ¿Con pareja? ¿Cómo? ¿Con pareja? No, no sé tanto. Ay, queremos saber. Somos periodistas, queremos preguntar. No, no sé tanto, no sé. No sé, aparte de una ensalada acá que siento que le pongo a Cheto y nos vamos para adelante.